Hola, el día de hoy vamos a aprender a cómo limitar el área de trabajo en Excel. Esto nos va a servir sobre todo si tenemos celdas donde usamos fórmulas complejas o hacemos algún cálculo que no queremos que sean visibles para el usuario. Entonces lo que tenemos que hacer es ocultar esto ante la vista del usuario. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la primera columna que deseamos ocultar. En este caso sería la columna E. Le doy un clic sobre la cabecera y se selecciona toda la columna. Ahora presiono la tecla CTRL, SHIFT y la flecha que apunta hacia el lado derecho. Como vieron se seleccionaron todas las columnas. Ahora en cualquier columna seleccionada le doy un clic con el botón derecho y con el botón izquierdo le doy un clic donde dice ocultar. Y como vieron ya se ocultó gran cantidad de celdas. Ahora de igual forma tengo que hacer en la parte de abajo. Para esto me ubico en la primera fila que deseo ocultar y le doy un clic en la cabecera. Se selecciona toda la fila y de igual forma presiono la tecla CTRL, SHIFT y en este caso presiono la flecha que apunta hacia abajo. Y como vieron ya se seleccionaron todas las filas. Ahora le doy un clic con el botón derecho y luego con el botón izquierdo le doy en ocultar. Como ven ya oculté todas las celdas. Pero como se pueden dar cuenta cuando yo uso la barra de desplazamiento puedo mover todavía el área de trabajo. Y lo que nosotros queremos que es que tampoco se pueda usar la barra de desplazamiento. Para eso nos ubicamos en la ficha programador que la tenemos aquí. En el caso que no lo tengan van a tener que ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y aquí donde dice fichas principales, ubicar la palabra programador y seguramente lo van a tener así. Lo que tienen que hacer es simplemente ponerle un check y les va a aparecer la ficha programador. Una vez en la ficha programador tenemos que ubicar la opción propiedades. Le damos un clic y nos va a aparecer esta ventana. Y aquí tenemos que ubicar justamente la propiedad scrollarea. En esta parte nosotros vamos a ingresar el área de trabajo que estamos usando en Excel. En este caso sería $A$1. Sería la primera celda de mi área de trabajo. Dos puntos. Y ahora tengo que ingresar la última celda de mi área de trabajo. Que sería $A$17. Listo. Ahora, algo que hay que tener en cuenta aquí es en darnos cuenta de que el nombre de hoja tiene que ser la misma de la hoja en la que estamos trabajando. Eso es bastante importante. Una vez que hemos hecho esto, simplemente le damos aquí en la flecha, cerramos y vean que es lo que pasa. La barra de desplazamiento ya no funciona. Al igual que el cursor no funciona en la parte donde oculte todas las celdas. Pero si le doy un clic sobre el área de trabajo, como pueden ver, sí me funciona y puedo editar cualquier celda. ¿Vieron? Bueno, prácticamente este sería todo el tutorial. Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les guste el video. Compartan, suscríbanse y nos vemos en otro tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el video.